Saludos amigos, miren vamos a preparar unas ricas teleras, unas teleras para una tortita, una tortita de mole Aquí tengo harina, las recetas que voy a estar poniendo aquí en el canal para todos ustedes van a ser recetas chicas Recetas de medio kilo a un kilo de harina, las voy a hacer así chicas para que todos las puedan elaborar Sin miedo a desperdiciar material para que todos puedan elaborarla y no sientan tan mal en lo que van aprendiendo Que digan, ay es que voy a echar a perder mucho material, no voy a hacer recetas chicas por lo regular de medio kilo Y di un kilo de harina para que todos tengan acceso a preparar esas recetas Si no hay excusa de que no las prepare o que no quieran aprender a elaborar pan de manera artesanal, pan en casa Bueno pues ahí les va la receta de las teleras para que le apunten Estoy preparando ahorita medio kilo de harina 30 gramos de azúcar 30 gramos de manteca vegetal 12 gramos de levadura instantánea Hay que activarla en agua tibia con una cucharadita de azúcar Son 275 mililitros de agua Aproximadamente es lo que me llevo yo Y de sal le pongo 8 gramos de sal Estos serían los ingredientes para elaborar unas teleras bien esponjaditas Entonces al ratito les voy a mostrar más como quedan las teleras, cuanto se deben reposar Y hay que hornearlas a unos 210-220 grados por unos 18 a 20 minutos máximo Miren amigos, manos a la masa aquí comenzando a integrar A integrar todo en un bowl Yo primero integro todo en un bowl Ya luego lo saco aquí a la mesa de trabajo y ya la trabajo ahí Por espacio de unos 10 minutos 10-12 minutos es lo que le doy de trabajo Y con eso queda bien para las teleras Y con eso queda bien para las teleras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!